Que no me venga a decir, Fernando, que el sistema actual garantiza que los ministros y ministras no lleguen con compromisos partidistas y políticos. La terna ayuda mucho a que lleguen con esos compromisos. ¿Con cuáles llegó usted? Yo llegué con ninguno como lo demostré. A ver, me vete a un tiempo. Yo no tengo ningún problema de debatir sin moderador con Fernando Gómez Mon, de memoria escasa. Por supuesto que yo llegué sin ningún compromiso, lo demostré. Lo demostré en los 14 años que fui ministro. Le duela a quien le duela. Le duela a la derecha, le duela al PAN, le duela al PRIAN, le duela a Felipe Calderón. Usted fue compañero de gabinete de García Luna, por cierto, gabinete de un grupo que estaba en Estados Unidos. Y se hizo lo que hizo traicionar la confianza. Termino, termino, termino. Se hizo lo que hizo traicionar la confianza. Termino, termino, que termino, Arturo. Ahora resulta que nadie se enteró de nada.